A partir de 2012, el Parque Cultural cuenta con una huerta invernadero ubicada en el patio de los pimientos de la ex-galería de Reos. Un espacio vivo de preservación de semillas, de aprendizaje e intercambio de saberes, desde el cual se apunta a impulsar la soberanía alimentaria de los territorios y sus comunidades. Actualmente, la huerta se organiza y gestiona a través de una mesa de trabajo, conformada por distintos actores comunitarios y apoyada por el Departamento de Territorio y Redes del Parque, con participación permanente y toma de decisiones colectivas. Es un deseo de la mesa huerto poder impulsar, desarrollar y colaborar con la formación de otros espacios verdes y huertas en la ciudad, aportando con semillas, conocimientos e instancias de práctica colectiva en torno al cultivo de especies medicinales, comestibles y ornamentales. Plantitas, 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 jardín, 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 alimento, compost, alimento, tierra, tierra, siembra, tierra, 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 agua, agua, saberes, biodiversidad, saberes, biodiversidad, naturaleza, salud, naturaleza, salud, reciclaje, semillas, reciclaje, semillas, reciclaje, lombrices, lombrices, cambio climático, residuos, residuos, cambio climático, residuos, reduce tu huella, reduce tu huella, reduce tu huella, hazte cargo, hazte cargo, hazte cargo, aire, hazte cargo, amar las plantas, amar las plantas, amar las plantas, amar las plantas, sabiduría ancestral, sabiduría ancestral, sabiduría ancestral, La huén Cuando uno mira el compost, llama inmediatamente la atención que se mueve. Basta detenerse un momento para ver que bulle de vida. Los animales más abundantes a la vista suelen ser los chanchitos y las lombrices de tierra, además de unos escarabajos negros que andan por ahí, o sea, a simple vista tenemos crustáceos, anélidos y artrópodos. Si uno presta atención a los más pequeños, se pueden encontrar algunas larvas de insectos, también nematodos, que son un tipo de gusanito más diminuto, de otra familia que las lombrices de tierra ni ya que habíamos mencionado antes. También se ven los colembolos, que son unos hexápodos parientes cercanos de los insectos que son los que uno ve saltando por ahí. Además, se encuentran unos pequeños arácnidos llamados ácaros que se ven como unas bolitas café pegadas normalmente a las hojas. De ahí ya nos vamos a lo microscópico, como ciertos hongos y un sinnúmero de microorganismos que en conjunto con el resto de los animales degradan el material vegetal en descomposición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y primero lo que vamos a hacer en este momento es abrirlo y espero que aparezcan las lombrices que son los principales degradadores que están presentes aquí. Bueno, aquí queríamos mostrarles la diferencia entre la tierra que va saliendo de este compost, que es de alto contenido orgánico, no está totalmente compostado aún, pero se ve por el color que está bien nutrida. Bueno, aquí están las lombrices. Esta tierra no está especialmente húmeda, pero se ve que tiene un color oscuro. Y esta tierra es, en comparación, por ejemplo, con este otro sector de acá, que este es el suelo de acá, que es una especie de arenisca. Así era este sector antes de empezar a hacer el compost, con esta calidad. Bueno, aquí tenemos otra pila de compost a piso, pues parecida a la otra pila que realizamos. Esta, en este caso, de lo más importante que hay acá, es que es una pila que tiene una exposición al sol mayor, mayor, es más asoleada. Entonces, por ende, también requiere incorporación de riego, para mantener la humedad. Y aquí vamos a abrirla. Esta pila, en este caso, es más reciente. Sin embargo, vemos que el material se ha ido compostando bastante bien, con bastante rapidez también. Y vamos a abrirla ahora para poder incorporar material nuevo. Acá al centro ya tiene un compost bastante maduro. Estas son diferencias importantes, yo creo que están asociadas a que esta pila le llega más luz solar y, por ende, tiene otra temperatura. Aquí vamos a agregar el material. Aquí vamos. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. Yo siento que el mismo gesto, la instancia de juntarse, hacer el compost, reunirse en torno a un compost, generar una instancia colaborativa, de organización, y con la única intención de regenerar. Entonces, Paloma, ¿nos puedes contar un poco cómo está funcionando esta compostera? Lo que me doy cuenta es que en una semana ocurrió un proceso súper, mira Irina, ¿qué lo miras? Como súper positivo, porque tiene, la forma que usamos fue de seco húmedo, seco húmedo, y con una semana sin intervención lo ocurrió que está como bajo un montón y se descompuso parejo. No sé si fuera distinta la frecuencia. Pero si eso que están ahí, sirve, ¿cierto? El que esté seco. Mira, ponete para abajo. Ponete para abajo. Para afuera, Bongo. Pero está con los miembrises. Aquí va con un palito. Y ya tiene ningún palito. Ahí está. Y ya está. Yo ahora voy a mojarlo un poco, esta combustora rápida está lista en 15 días, entre 15 y 18 días, entonces nosotros ya podemos cosechar en un corto tiempo, yo ahora estoy regando con pipí diluido en agua, para que esta compostera sea rápida, nosotros vamos a ir nutriendo con guano, con ceniza, la torta se hace con pasto seco, material orgánico, guano, ceniza, acerrín, pasto seco, mucho también, cuando tenemos le ponemos, entonces esta compostera ya va a estar lista muy pronto, se puede ver que está muy rica, y entonces, acá hay un huesco, porque el otro día le colocamos más material orgánico, pero la idea es que no le pongamos un material orgánico, o sea, esperar que la torta siga con la cantidad de material que le coloquemos. Entonces, la primera, como la primera vez que la damos vuelta, luego de cuatro días, entonces, hacemos la compostera con estas tortas, con guano, ceniza, el material orgánico, el pasto seco, la dejamos ahí por cuatro días, y luego, mira, hay un chanchito de tierra, y luego, la vamos dando vuelta cada tres días. Y así se acelera mucho el proceso de compostaje y podemos tener tierra para cosechar en sólo 15 días. ¿Y cómo damos vuelta la torta? Bueno, nosotros acá tenemos una horqueta, entonces vamos a ir dando la vuelta, ahora yo la voy a empezar a achicar para que esté más calentita aún. Entonces, la vamos dando vuelta, así hasta formar una torta, una torrecita. Eso. Esta es la última etapa del compostaje casero. Vamos a comenzar por abrir el compost, retirar las hojas, las ramas, los palitos, y comenzar a observar la tierra negra que ya está formada. Vamos a ocupar un arnero y agregar con la pala la tierra. Observamos que quedan restos de cuescos, están las lombrices, ramas, palitos, todo eso lo vamos a ir devolviendo al compostaje para que pueda volver a degradarse completamente. Vemos la tierra arneada, que es negra y muy finita. Y cerramos el ciclo ya con nuestra tierra cosechada, lista para la próxima siembra. ... 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